Grupo Cipse presenta En este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta televisora. El estudio del ADN nos arroja que el sujeto vive del asalto y bajo los efectos del cemento, atropellaron a Beto por un camionero insensato, que lo remató que porque muerto sale más barato, muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, el demandante te señala y asegura que estuviste en el encuentro, la bala sea loco justo en el silencio. Periférico de Mérida se registra este hecho de tránsito, el tráiler que vemos en pantalla pues se sale de la carretera, de acuerdo a la información del propio pues chofer de esta unidad, menciona que él venía circulando sobre el carril interior del periférico, sin embargo se percata que algunos vehículos empiezan a frenar, empiezan a ir lento y con tal de no impactarse contra los mismos y generar un accidente mayor, este volantea y termina pues en estas condiciones, fuera de la carretera, sobre el, ahora sí que este camellón que se encuentra en el periférico de Mérida, esto ocurre cerca del kilómetro 29 del periférico de la ciudad, en donde como ya les comentábamos, se genera este accidente y podemos observar afortunadamente a pesar de esta situación, no se generó un hecho mayor, no hay más vehículos involucrados, únicamente este tráiler que como podemos observar, pues la caja se le, pues se le desprende un poco y se va a la hondonada del periférico de Mérida, ya les comentábamos, con tal de evitar un accidente más grande y de alguna manera impactar a otros vehículos, pues este chofer volantea y termina cayendo en esta hondonada. De esta manera pues está el tráfico vehicular en esta zona del periférico de Mérida, todo debido a este tráiler que volcó un poco más atrás sobre el puente de City Center y pues estas son las condiciones, estas son las consecuencias de este accidente, ahí podemos observar ya el tráiler ha sido removido, como veíamos hace unos momentos en las imágenes, parte también de las maniobras que se realizaron, están las marcas sobre el pavimento, sin embargo pues ya las grúas han llegado hasta el sitio, la policía estatal también. Es importante mencionar que todo el puente de Santa Gertrudis, Copó, desde City Center, estuvo cerrado a la circulación para que se pudieran realizar todas las maniobras por parte de estas personas encargadas de las grúas, así como también de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Vemos en el lugar, esta es la unidad, la 6042, que ha estado auxiliando también en estos trabajos y este es el tráiler que ya podemos verlo, ya está pues prácticamente a un costado en la lateral, en la calle lateral del periférico de Mérida para que no se vea afectado más el tránsito vehicular. Daría, les comentábamos que la vía principal del periférico está cerrada aún a la circulación, todavía no se abre por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que desde más atrás esta pues fue cerrada, fue bloqueada para que se pudieran realizar las labores. Ahí vemos las condiciones en las que queda este tráiler luego de que volcara sobre esta vía, sobre esta zona del periférico de Mérida, es este, este es el vehículo que resultó pues afectado de acuerdo a la información que se nos proporcionó, que esto ocurrió un poco más atrás, volcó este tráiler casi bajando el puente de Santa Gertrudis-Copó, ya está en la grúa, ya fue removido los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública trabajando en este hecho de tránsito, principalmente como ya les mencionábamos, para hacer más fluido el tráfico, el tráfico vehicular. Todo esto ocurre aquí en el periférico de Mérida, poquito, poquito más del kilómetro 28. No hay lesionados únicamente pues estos daños para el tráiler de esta empresa privada. Con imágenes de mi compañero Eduardo Ceballos para SN Policíaco, Gretelman. Chacho, ¿ahora en qué problema te metiste? Se te acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco justo en el centro y nada.